Las comisarías de la mujer que ha inaugurado la Policía Nacional en distintos distritos de Managua y en los departamentos no son de la confianza de Azalia Solís, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, y es que el trabajo ahora lo ejecutarán las autoridades policiales con los consejos de liderazgo sandinista, por lo que prevén mayor politización a la labor de prevención de violencia hacia la mujer. Y trastocó completamente la ley sin tener ninguna atribución, Ortega, de cambiarle el objetivo de la ley ni de inventarse nuevas estructuras, pero además cometió una cuestión aberrante y es haberle dado a sus partidarios la facultad de decidir antes de que llegue la denuncia a la policía si es un hecho de violencia o no es un hecho de violencia. Entonces, no es que una simple invasión a la vida privada, sino que le facilitó al violento, al que agrede, le facilitó la intimidación, le dio las herramientas para la intimidación y el silencio de la mujer. Entonces, esa es la problemática que tenemos contra la violencia. Las activistas feministas afirman que estas comisarías solo poseen estructura física y no de funcionamiento, porque quienes las están atendiendo no son expertos en el tema, como lo eran en 2015, cuando el gobierno decidió cerrarlas. Y además, no existe un presupuesto claro para su trabajo. Existe un modelo de atención integral para las víctimas de violencia y parte del modelo de atención integral tiene que ver con el equipo de profesionales civiles, que esté entre ellos los psicólogos, los abogados y los especialistas en derechos, que tienen que ver con la ley 779. Y por otro lado, la guardia operativa que tiene que ver con la investigación de casos, toda esa parte de los peritajes, medicina legal forense, actúan las mismas instituciones del Estado. Y aquí tenemos un modelo que actualmente colapsó, colapsó. Entonces, no sé de dónde le ha venido a ella o querer justificar todo lo que estamos viviendo en este país y hablar ahora del tema de la violencia, cuando sabemos que el Estado de Nicaragua nunca se ha preocupado por la situación de violencia. Hasta el momento se han abierto comisarías de la mujer en los distritos 2, 3, 4, 5 y 6 de Managua. También se reabrirán en San Rafael del Sur y Ciudad Sandino y se pretende que cada semana lleguen a cada municipio del país. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV